La leyenda cuenta que el juego fue desarrollado por Ed Roberg, diseñador en aquellos tiempos de Atari y creador de mítico Battlezone, entre otros juegos entre los años 1979 y 1981. El arcade fue creado y distribuido por Sainlochen Incorporate, supuestamente por encargo del gobierno de los Estados Unidos. Se dice que el nombre de la empresa Sainlochen, que es una palabra alemana, se podría traducir como pérdida de los sentidos, pero no es muy cierto. En el traductor de Google, al introducir pérdida de los sentidos, aparece Valles 2 Der Seint. Si alguien aclara este punto, ponlo en los comentarios. En fin, la cuestión es que un puñado de estas máquinas aparecieron de la noche al día en algunos salones recreativos de Portland, Oregon. La máquina era de color negro, y como el único adorno, lucía el nombre en la parte superior delantera. Solo tenía un botón y un joystick, y en el juego, como novedad, en lugar de mover la nave para destruir a los atacantes, lo que rodaba era la pantalla alrededor de la nave. Los gráficos vectoriales estroboscópicos iban acompañados de brillantes luces de colores vivos y destellantes efectos lumínicos que atraían a los jugadores como a la miel a las abejas. Al siguiente día de su instalación, ya había largas colas para poder disfrutar del psicodélico juego. Pero tras la lucecita de colores se ocultaba algo terrible, una serie de mensajes subliminales que sucedían para afectar a su consciente de sus usuarios, que por la noche sufrían terribles pesadillas despertando presas del pánico, las pérdidas de memoria, alucinaciones auditivas, convulsiones o vómitos también se relacionaban con la terrible adicción que creaba la máquina en los que osaban echar en ella una partida. Un par de testigos aseguraron que estos señores habían olvidado de salir del menú de opciones y cuando miraron a la pantalla, contemplaron atónitos como habían en el mismo parámetros tales como índice de suicidio, terremotos nocturnos, amnesias o alucinaciones auditivas. Sobre los mensajes subliminales que algunos jugadores aseguraron haber percibido, esto eras entre caras fantasmales que aparecían y desaparecían en milésimas de segundo, hasta texto como Kill Yourself o pequeños cortes entre la música del juego en los que se oían frases como ¿Por qué me haces daño? Pon tu opinión en la caja de comentarios, regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.